bienvenidos a ser historia un nuevo programa en el que vamos a intentar compaginar diferentes temas que sean de vuestro interés para disfrutar y entreteneros en estos días y lo escucháis en directo pues en la próxima hora y si lo escucháis a través de los podcast de ser podcast o de cualquiera de los agregadores de audio en donde vais a encontrar este programa pues eso disfrutéis de la historia y de nuestra pasión por el mundo del arte en esta ocasión porque el tema principal va a ser va a estar dedicado a qué se puede extraer desde el punto de vista casi forense médico cuando estudiamos un rostro en el arte es un tema apasionante que lo vamos a abordar junto con un buen amigo un médico maxilofacial que nos va a dar algunas claves algunas pistas sobre sobre ello vamos a viajar a méxico para descubrir la historia de los mayas y vamos también a mi tierra a león para intentar conocer la historia de los mineros la historia de las minas y con ello bueno pues adentrarnos un poco en la mentalidad y en la dureza del trabajo que ha marcado un poco durante generaciones ya en los últimos años de una manera pues menos intensa o por lo menos más precaria o también más controlada el mundo de la minería en el norte de la península ibérica en el norte de españa como siempre soy nacho ares y les doy de nuevo la bienvenida a ser historia comenzamos sigue a ser historia en las redes sociales en twitter arroba ser historia en facebook ser historia en youtube ser historia y en instagram ser historia quien no ha soñado en alguna ocasión en poder resolver un gran misterio del arte el arte la pintura la arquitectura la escultura pero sobre todo esas artes que tienen elementos humanos más cercanos a nosotros en las que podemos ver representaciones de figuraciones humanas como es la pintura o la escultura cuenta con infinidad de detalles a través de los cuales podemos conseguir conocer no solamente el ambiente en el que vivió o vivieron las personas que ahí aparecen representadas sino también intentar conocer algo más de ellos incluso sus enfermedades lo hemos hablado en otras ocasiones aquí en ser historia en la cadena ser el mundo de los retratos pictóricos ofrece una realidad fascinante no solamente nos ofrece un contacto visual con los protagonistas de la historia o en ocasiones protagonistas anónimos que han llegado hasta nosotros a través de grandes cuadros de la historia del arte pero que no conservamos el nombre de las personas que ahí aparecen retratadas y nos ayudan a conocer un poco pues cómo era esa vida cómo eran esos colores de las ropas cómo eran los objetos de la vida cotidiana en definitiva intentar acercarnos no a esa realidad más íntima que debieron de vivir nuestros antepasados pues hace siglos no si hablamos del renacimiento del barroco o de épocas pretéritas cómo era la vida de estas personas florencio monje gil es cirujano maxilofacial profesor titular de la universidad de extremadura y director del centro cicom ha estado en otras ocasiones con nosotros aquí en ser historia hablándonos de cómo los rostros de algunas pinturas de algunos retratos de la historia del arte nos pueden ayudar a conocer las enfermedades que han padecido o las dolencias que han tenido esas personas representadas es una manera de aproximarse un poco como decía ahora a esa realidad con un toque científico que quizá a los ojos del común de los mortales se nos pasa desapercibido pero que al ojo entrenado de un médico de un experto bueno pues esos detalles esa decoloración del ojo esa ubicación de los ojos esa separación esa posición de la nariz esa forma nos puede ayudar a conocer un poco bien dolencias padecimientos o incluso enfermedades que han tenido los protagonistas de esos cuadros de esas pinturas con él hemos hablado de este tema para mí fascinante es un tema que siempre lo hemos visto como algo casi irreal pero que desde luego escuchándole a florencio y escuchando también la manera tan didáctica que tiene de transmitir esas historias nos ayuda un poco a conocer esa realidad de nuestros propios antepasados escuchamos como digo a florencio monje gil cirujano maxiolofacial profesor titular de la universidad de extremadura hablando de estos misteriosos retratos de la historia del arte y de las enfermedades que podemos ver en ellos florencio monje gil bienvenido de nuevo a ser historia hola qué tal la importancia del rostro es no solamente la expresión del alma sino también la expresión de cosas que corren por dentro y en ocasiones no nos percatamos de ello si es así no la cara es obviamente la tarjeta de visita a la tarjeta de presentación de cualquier tipo de persona pero obviamente la cara que es muy personal es muy diferente uno de otro pues también encierra una serie de problemas o una serie de alteraciones que nos dan la visión de algunas otras enfermedades del cuerpo que tienen su repercusión en la cara o también porque no hay muchísimas enfermedades obviamente en la cara y enfermedades tumorales hay infecciones hay problemas traumáticos etcétera etcétera quizá el ejemplo más conocido lo hemos comentado contigo en otras ocasiones son los austrias con esa quejada tan prominente pero hay muchos detalles más que pueden marcar un poco no solamente el devenir de una familia en rasgos similares que también marcan también enfermedades sí hombre obviamente siempre nosotros los cirujanos más y los faciales tenemos una una enfermedad que es tratada por nosotros una enfermedad que se llama el pronatismo o sea el exceso de mandíbula o el déficit demasiado superior el hundimiento del labio superior y los austrias son los más obviamente hay cantidad de austrias que están retratados desde felipe primero el hermoso hasta carlos segundo pues ahí hay 11 matrimonios de los cuales nueve son entre íntimos familiares lo cual hace que perdure mucho más las deformidades entre unos y otros para el tema de las deformidades obviamente los austrias son un filón o sea cojas a quien cojas marido mujer están casados una persona con su prima una persona con su tío y eso hace que obviamente pues toda la descendencia pues que tenga este tipo de problemas pero vamos que hay que entender que todo esto lo sacamos no porque haya en las crónicas o alguien que te diga que tiene un exceso de mandíbula sino porque al comprobar los cuadros algunas veces los cuadros se convierten en verdaderas historias clínicas simplemente viendo el cuadro el entorno la deformidad de la cara determinado tipo de expresiones pues ya nosotros de alguna manera somos capaces de extraer alguna serie de pistas con objeto de interpretar las deformidades que tiene el retratado en este caso estás hablando de retratos de cuadros hasta qué punto son realistas hasta qué punto son fiables bueno yo creo que hay una etapa muy muy interesante en el tema de el análisis de cuadros que es el renacimiento y el siglo de oro en españa esos son cuadros muy realistas que de alguna manera hacen que nosotros interpretemos perfectamente una un cuadro como si fuera una historia clínica son la época de oro de leonardo rafael miguel ángel y en españa pues obviamente los típicos en los velasquez murillo son cuadros muy realistas que se retratan al retratado prácticamente como es con algún tipo de diferencia obviamente algún tipo de respeto si eres de alguna manera pintor de la corte y eso hace que es la persona tal y como es luego ya hay a medida que ya se va acercando el tema del impresionismo y obviamente la época más moderna el retrato pierde un poquito de realidad en relación al análisis de si realmente tiene o no una deformidad o algún tipo de enfermedad pero para nosotros la gente que nos gusta este tipo de temas obviamente el renacimiento donde aparece el retrato en sí antes no había aparecido el retrato como una cara que se diferencia perfectamente de otra antes tenemos la experiencia del románico y todo esto donde todas las caras son prácticamente iguales pero con el renacimiento del siglo de oro es donde nosotros nos encontramos mucho más cómodos y en esos retratos aparte de deformidades que son características en familias que son casi de carácter genético también se sea realista o no en muchas ocasiones pues vemos narices muy grandes lo que ya no te están ya te están hablando desde alguna enfermedad caída de ojos etcétera que sí que te ayudan a ver esa realidad más humana no de enfermedades que tú ves día a día en la consulta y que tenían tiene su reflejo pues cuatro o cinco siglos atrás claro el tema es que nosotros obviamente la deformidad profesional hace que cuando tú llegas a un sitio y ves a alguien pues inmediatamente analizar la cara y cuando llegas a un museo tanto típico como atípico no hace falta que sea los típicos museos multitudinarios como un museo local recuerdo ahora mismo el de bilbao no el museo de bellas artes de bilbao pues la verdad es que vas analizando caras y inmediatamente hombre aparte de de notar lo propio el ser humano o sea la belleza o la fialdad lo grotesco pues también en este caso en el mío pues va definiendo muy bien si verdaderamente tiene algún tipo de efecto en 1503 el maestro aceptó un encargo sorprendentemente sencillo su relación con florencia era en cierto sentido problemática a florencia se la asociaba con un mundo al que tal vez le habría gustado pertenecer pero del que se sentía excluido en parte por su ilegitimidad y en parte por razones temperamentales así que él perfeccionó su oficio y su habilidad allí pero nunca se sintió como en casa y si se le llegó incluso a describir como impaciente con el pincel y no desea coger el pincel porque está involucrado en muchas otras ideas las ideas pueden ser lentas a la hora de llenar las arcas y para leonardo el pincel era una fuente de ingresos sus patrones habituales eran aristócratas y clérigos de alto rango gente expuesta al ojo público ahora le habían solicitado un retrato de una persona relativamente desconocida la esposa de un comerciante de seda acabamos de escuchar un fragmento de un documental dedicado a la yoconda yo recuerdo que cuando jesús callejo y yo hicimos un cronovisor hablando de ello que no es que hicimos paredes pero recuerdo que comentábamos que no nos creemos mucho no que a partir de del retrato de un de una de una cara absolutamente normalizada que a nosotros nos parece normal se pudieran sacar ese tipo de enfermedades y tú recuerdo que me escribiste un correo diciendo nacho nacho que no que sí que hay cosas que se pueden ver ahí un poco ahí no quizás nosotros no vemos por nuestra ignorancia médica en donde vosotros los médicos veis en el caso de la yoconda qué es lo que podemos ver ahí bueno se ven muchas cosas lo que pasa que yo analizo toda la historia de la yoconda la historia médica y verdaderamente te llama la atención que es imposible hacer un análisis de la yoconda y dar un diagnóstico exacto por ejemplo de esquizofrenia o de alguna manera de bruxismo de que aprieta la mandíbula es imposible es imposible lo que pasa que si es verdad que hay gente que analiza muy bien determinado tipo de actos de hechos o de aspectos que son muy visuales y que posiblemente la persona normal no lo vea pero nosotros nos acercamos tanto pues en el caso de la yoconda pues sabemos que murió con 39 años sabemos que murió de una forma más o menos repentina por lo menos la información que nosotros tenemos por eso cuando vemos el cuadro de la yoconda vemos que en el ojo izquierdo en el ángulo interno lo que se llama santelasma el santelasma es un depósito de materia grasa y si además nos fijamos que en una de sus manos justo en la en el anverso de la mano en lo que se llama la tabarca la tabaquera anatómica aparece y un abultamiento típico de un lipoma de un depósito de grasa hombre pues una de las cosas que se puede inferir es que la yoconda pues tuvo algún tipo de problema metabólico que pudiera ser una hipercolesterolemia o algo así que pudiera obviamente no lo sabemos porque no lo sabe nadie pero pueda que sea una de las causas que contribuyó en un momento a su muerte y eso es lo que de alguna manera pero es curioso como hay incluso gente y me consta que ha intentado imitar o reconstruir la voz de la yoconda particularmente a mí por una cara me es imposible hacerlo de hecho cuando tú oyes a muchas veces a locutores no tiene nada que ver con el aspecto físico que luego te encuentras pero en este caso hemos intentado ser no hace falta ser muy científicos pero hay dos rasgos que se ven muy bien en la yoconda el depósito de grasa en la tabaquera anatómica de su mano derecha y y obviamente el depósito de grasa del santelasma en la parte interna del ojo izquierdo nosotros como profanos de este mundo qué es lo que primero tenemos que mirar vosotros qué es lo primero que miráis para la gente que nos está escuchando que se acerca a un museo por ejemplo en la mirada en la forma de los ojos de la nariz de la boca nos interesa mucho lo primero el la mente humana analiza el rostro en una milésima de segundos en una mil eso está comprobado científicamente y un cuadro exactamente igual no hay gente que tiene enfermedad de no reconocer no el rostro ni siquiera de sus hijos no que no que no es capaz de juntar todos esos elementos correcto entonces lo normal es que tú hagas un zig zag donde vas de arriba abajo y de izquierda a derecha cuando ves una cara y cuando ves un retrato también la primera visión que tiene el ser humano cuando ve a otra persona son los ojos eso es automático siempre la visión de los ojos y luego inmediatamente se va a lo más saliente que son la nariz y los pómulos y deja a última hora todo el tema de los labios entonces hombre para analizar una cara hay que analizar absolutamente todo pero hombre llama mucho la atención sobre todo los deformidades que tienen como centro lo que es la cavidad oral llama mucho la atención ver a alguien con el labio hundido lo cual significa que el hueso del maxilar superior no lo tiene bien desarrollado o la mandíbula muy desarrollada el labio su inferior hacia afuera o lo contrario lo que se llama el retrogratismo es decir la mandíbula muy hacia atrás el labio inferior muy hacia atrás el labio superior muy hacia delante también es importante lo decías ahora la observación desde otros elementos del cuerpo no lo comentabas en la mano derecha de la de la yoconda la expresión corporal también es importante en el estudio que vosotros realizáis muy importante ahí ahí estamos ahora haciendo un estudio muy interesante sobre obras de arte y los distintos sentimientos es un estudio que se está haciendo con un reconocimiento facial y ya sabes que los reconocimientos faciales no solamente van en cuanto a identificar a una cara sino incluso a detectar el estado de ánimo que tiene entonces muy interesante dentro de las 21 capacidades que tiene una cara de expresar distintos tipos de sentimientos como analizando cuadros ves de alguna manera distintos tipos de sentimientos que tiene esa persona claro para llegar a esto no vale única y exclusivamente con a mí me parece que está riéndose o a mí me parece que está depresivo no lo más interesante es conocer el ámbito en el que fue creado el retratado la relación que tenía por supuesto con el pintor y si hay algún hecho que de alguna manera pueda justificar el aspecto o el sentimiento o la expresión facial que tiene ese retratado muy interesante bueno ojalá más médicos más cirujanos se adentraran en ese maravilloso mundo florencio monje gil cirujano maxilofacial profesor titular de la universidad de extremadura en la facultad de medicina y director del centro cico muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muy bien pues gracias a ti macho van gov donde has puesto mis pinceles no habrás vuelto a llenarlos con tus charretones de pintura como te atreves tú el gran goguén que solamente sabe dibujar monas en bañador te dije que no los volvieras a utilizar voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles por mí como si te cortas una oreja me largo a la polinesia ser historia con nacho ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser a lo largo de los siglos se han erigido grandes civilizaciones e imperios cuyos creadores han gobernado naciones regiones y continentes durante cientos e incluso miles de años algunos de los grandes legados e hitos de estos imperios pueden haberse perdido en el tiempo pero entre rocas y ruinas descubrimos pistas que nos permiten rastrear historias extraordinarias en esta ocasión exploraremos la historia y los asombrosos logros de la que podría ser la mayor de las civilizaciones precolombinas de américa la civilización maya los mayas crearon una de las civilizaciones más impresionantes del mundo antiguo en el improbable entorno de una selva tropical resulta muy difícil comprender cómo levantaron esos colosales templos sin metal sin ruedas y sin tracción animal continuamos en ser historia acabamos de escuchar un fragmento de un documental de televisión imperio maya un documental de chris lech para pilot film en donde se nos hace una pequeña introducción del mundo de los mayas cada vez que hablamos de los mayas de la américa precolombina aquí en ser historia a lo largo de estas diez temporadas siempre lo hemos hecho con la misma persona yo creo que es uno de los mejores mayólogos un gran amigo y una persona extraordinaria que sabe comunicar con un entusiasmo como hace nadie como no puede hacer nadie el mundo de las culturas americanas en especial de los mayas miguel rivera dorado bienvenido de nuevo a ser historia qué tal nacho cómo estás acabas de publicar con la editorial alianza noche de turquesas es una novela de la que vamos a hablar a continuación tú hiciste hace hace unos años esa trilogía volnáquel el maya publicada también por 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 alianza quizá por un intento no de de meterte en el mundo de la literatura aunque me consta que muchos de tus compañeros de universidad tú eres catedrático de de la universidad complutense de madrid de estudios americanos del mundo maya a muchos catedráticos no les gusta esto de la literatura popular no para dar a conocer y divulgar la la historia porque crees que es la es la razón que hay detrás de ello bueno yo de la tengo la impresión de que no les interesa escribir de una forma divulgativa sencillamente porque no están seguros de escribir bien entonces en el mundo académico todo se perdona tú puedes escribir un verdadero ladrillo que si es con datos y con un informe más o menos acertado aceptable y acertado pues todo el mundo lo va a considerar admisible pero claro en la literatura no en la literatura no te juzgan tus iguales académicos te juzga una enorme enorme cantidad de lectores cada uno con sus gustos y con sus inclinaciones entonces ahí hay que tener un poquito más cuidado pero no no soy el primero ni ni seré el último uno de los más grandes mayistas norteamericanos Gordon Willey pues escribía novelas de arqueólogos también de divulgación y tuvo mucho éxito y yo que sé Santiago Posteguillo en España verdad que es bien famoso y hay muchas personas del mundo universitario que escriben literatura desde luego que sí porque además bueno yo conozco muy cerca por haber estado estudiando allí el mundo anglosajón mis profesores aparte de libros científicos artículos científicos siempre publican libros de divulgación libros populares no que dicen creo que es nuestra obligación creo que estamos obligados porque el dinero con el que se nos financian nuestras campañas nuestros proyectos es un dinero que sale del contribuyente y algo debemos de devolverle no a través de publicaciones que sean asequibles y lo conseguiste de alguna manera yo creo con un logro muy muy exitoso con la trilogía Bolnaque el Maya claro Bolnaque el Maya que fue mi gran capricho verdad la primera de mis novelas y mi gran capricho fue una trilogía fueron tres novelas pero sobre todo porque yo desde pequeño desde pequeño había leído y admirado a Mika Baltari entonces te puedes imaginar yo quería hacer un sinué el egipcio en América precolombina entonces como yo soy mayista pues tenía que ser sobre los mayas y de ahí salió la idea de Bolnaque además lo hemos comentado tú y yo en más de una ocasión tú me reconocías cuando nos conocimos hace muchísimos años que de alguna forma eres una especie de egiptólogo frustrado que a ti te atraía mucho en el antiguo Egipto pero te decantaste luego mundo por la antropología y los mayas sí sí así fue así fue porque la fascinación de los mayas es de tal calibre es una civilización tan absolutamente fascinante tan inaudita tan increíble tan insólita en el panorama americano y en cualquier otro panorama es una civilización que no tiene parangón porque hizo cosas extraordinarias extraordinarias con unos medios tan escasos y en un medio tan absolutamente hostil que claro el que no quede fascinado por eso es porque no tiene sensibilidad para la fascinación pero es algo inaudito verdaderamente ahora ya sabe muchísima gente que ha salido en el ABC creo y en varios periódicos con estos nuevos aparatos que hay en LIDAR pues resulta que se han descubierto miles y miles de ciudades hasta ahora cubiertas por la selva y que no eran conocidas por nadie y sin embargo pues con estos procedimientos láser etcétera desde satélite pues se han podido topografiar e identificar por lo menos que estaban ahí no se han excavado por supuesto todavía ni se han explorado convenientemente pero esto lo que significa y en el último libro mío académico pero de divulgación que publiqué en Alianza que se llama Los Mayas una breve introducción ahí lo decía en uno de los epígrafos esto significa que esta es la única civilización de la antigüedad a la que podríamos calificar la civilización de las mil ciudades y erigió muchas más de mil y erigió muchas más de mil entonces claro esto es algo insólito tú dime a mí que otra civilización de la antigüedad podemos identificar mil grandes ciudades mil grandes ciudades en absoluto además una de las cosas que primero me enseñaste era los el elemento tan agreste que supone la selva que nosotros lo identificamos como algo pues el verdor algo muy romántico donde surge la alimentación es todo muy accesible pero no la selva te devora literalmente es muy hostil te mata, te mata, te devora y te mata acaba contigo la selva es el enemigo número uno la selva devoró a Percy Fawcett el explorador del Amazonas que iba también en busca de las ciudades del Dorado y de Sibola y acabó devorándolo la selva devora, devora, mata, acaba es hostil, es la hostilidad elevada a la enésima potencia y ahí, en una lucha sin igual en una lucha absolutamente de titanes los seres humanos que poblaron esa selva vencieron a la selva y llegaron a construir toda esa enorme cantidad de ciudades de templos, de pirámides bueno, de calzadas es inaudito en tu última novela Noche de turquesas publicado por Alianza también el protagonista en esta ocasión es un arqueólogo algo que también es un trabajo que tú has desarrollado durante muchos años en América Sí, es mi, digamos, mi iba a decir mi alter ego pero realmente no bueno, Ricardo Bruch que es el arqueólogo de mis novelas de estas dos últimas novelas publicadas en Alianza la anterior que fue El lugar de la quietud y esta que es Noche de turquesas después de la trilogía de Bornac este hombre es un hombre absoluta es mallista él es mallista como lo soy yo pero él es absolutamente inquieto por la situación en la que él está no está satisfecho con la universidad no está satisfecho con sus colegas es un insatisfecho químicamente puro y entonces pues son las vicisitudes las dudas y al mismo tiempo los éxitos y las cosas que le ocurren en diversos ambientes la novela anterior era en México en una excavación en México y esta es en Francia transcurre en Francia porque yo me eduqué en Francia ¿verdad? y que tengo tal cariño a ese país tal cariño me considero realmente medio francés a muchos efectos que dije bueno, una de mis novelas tiene que transcurrir en Francia y esta Noche de turquesas transcurre en Francia pero con un asunto que es típicamente maya ¿verdad? es un asunto que no voy a desvelar aquí pero que es un profundo misterio y que es algo que ya en algún momento ha salido a la palestra de los pensadores no tanto de los científicos pero sí de los pensadores en la antigüedad ¿no? además el propio nombre Noche de turquesas ya no se está hablando ¿no? de ese romanticismo de ese algo de romanticismo y de misterio que tú acabas de mencionar con el mundo americano y que en el mundo académico también cada vez que se habla de misterio pues como se se le ceriza un poco absolutamente la cabellera sí, sí se le ceriza y no puedes hablar de misterios de enigmas históricos no, no, no y es una pena porque el misterio es lo que hace verdaderamente yo diría que muchas veces asumible la dureza de la vida del investigador del arqueólogo ¿verdad? que es una vida bien dura bien dura pero lo que hace asumible todo eso es porque por detrás hay un velo que quieres descorrer hay un misterio que resulta eso fascinante ¿verdad? entonces y la civilización maya está absolutamente llena de misterios absolutamente llena eso es lo que lo que hace tu trabajo pues agradable y bueno y que lo puedas y soportable ¿verdad? porque ya te digo trabajar en la selva es enormemente duro muy duro muy duro entonces he estado trabajando en dices que tu personaje no es el de tus novelas este arqueólogo no es tanto un alter ego pero bueno algunos comentarios que has hecho claro es inevitable que tu ingatadísima carrera tú lo sabes tú eres autor también lo sabes Nacho es decir es inevitable porque primero porque lo que mejor sabes y lo que mejor conoces es lo que tú mismo has experimentado y porque además todo el que escribe claro se deja parte de su alma en sus escritos eso es así pero vamos yo no quiero a veces me han dicho es que claro dice usted en tal novela no, no, no bueno eso es Ricardo y yo soy Miguel Rivera entonces esta novela tiene el misterio que afronta es una cosa que ya empezó en el siglo XIX con los con los difusionistas y con los viajes transatlánticos y con todo eso pero ahora visto desde otro ángulo desde un ángulo mucho más diríamos espiritual yo no sé a muchas personas interesadas por eso por el misterio pues yo creo que les atraerá otros la calificarán de fantástica o de imposible pero eso es lo de menos a mí no me no me preocupa que una novela que trata de asuntos de la antigüedad sea fantástica a mí lo que verdaderamente me interesa en una novela es despertar la curiosidad del lector que el lector se sienta atraído que se sienta pues eso lleno de curiosidad por ese mundo y entonces pues diga bueno y esto y aquí dice tal cosa y menciona a los etruscos y yo que sé y habla de música bueno pues todo eso es lo que a mí me interesa y si y bueno yo no por supuesto no pretendo ser Proust ni pretendo ser ni siquiera Mason ¿verdad? y Tempestad sobre el Nilo no yo trato sencillamente de aproximar al mundo español hispanoparlante europeo pues aproximar esa maravillosa civilización que a mí me gusta mucho y a la que he dedicado toda mi vida además lo comentaba durante muchos años tú has estado trabajando en Centroamérica incluso has sido el guía afortunado de poder enseñar tus yacimientos y tus trabajos a autoridades muy grandes como los reyes de España en ocasiones todo eso marca un poco tu bagaje vital como investigador no solamente ratón de biblioteca que lo eres sino también sobre todo en el hombre de campo muy hombre de campo son 25 años en el campo eso es muchísimo tiempo en la vida de una persona claro incluso en una ocasión yo recuerdo cuando me contaste que tuviste que huir a uña de caballo en Perú creo que fue para que no te asaltaran los asaltadores de tumbas y de yacimientos arqueológicos si no no muchas aventuras muchos riesgos muchos peligros en fin de una vida medio de aventurero porque un arqueólogo en parajes como los que yo he trabajado a cuatro mil y pico de metros en los Andes yo que sé en plena selva tropical etcétera pues son parajes donde cualquier cosa le puede a uno suceder desde que le muerda a una serpiente a que te asalten los bandidos o a que te pierdas en un desierto etcétera entonces me han pasado muchísimas cosas y siempre digo que tengo que escribir mis memorias antes de que sea demasiado viejo y empiece a olvidarlo todo pero con mis novelas también pues hago menciones y trato de hablar un poco también el pasado de Ricardo Brux sus inquietudes es un poco también pues algunas de las cosas por las que yo he transitado a lo largo de mi vida pero es una vida maravillosa vista ahora desde mi edad no la cambiaría la volvería a vivir por supuesto incluso más intensa y eso que ahora hay tantos medios para todo tantos medios yo he viajado en aviones de hélice de la segunda guerra mundial por la selva yo no sé ahora ya se va en aviones estupendos todo es todo es más fácil ya quizás se pierde un poco de esa aventura de tener que atravesar a lomos de mula y picado por garrapatas y yo que sé eso ya se va perdiendo un poco porque hay muchos más medios pero de todas maneras aún aún hay espacio para los exploradores para los aventureros y los arqueólogos tenemos que serlo forzosamente porque no tenemos otro remedio cuando trabajamos en estos ambientes el que trabaja en la costa azul no tiene problemas me encanta Miguel el entusiasmo que transmites a la hora de hablar del mundo maya de tu trabajo de esa cultura que te ha apasionado desde prácticamente desde que eres adolescente y que has ido ampliando conocimiento y sobre todo que es algo que admiro en ti como amigo y como profesional el hecho de que lo hayas difundido con tanta pasión y con tanto cariño y con tanto amor como sigues haciéndolo por eso estábamos hablando de tu nueva novela Noche de Turquesas publicado por Alianza Una nueva aventura de Ricardo Bruch ese arqueólogo no vamos a decir que es a tu alter ego pero desde luego que algunos flecos del bueno de Miguel Rivera Dorado claro que sí que tiene lo ha dicho Miguel Rivera catedrático de la Universidad Complutense de Madrid de Estudios Mayas de Antropología Americana muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poco más de historia muchas gracias y un abrazo fuerte Es un carnero de la Pislázuli con patas de oro irónico que se apoye en el árbol de la vida encontrándose en un lugar tan lóbrego Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho algunos de ellos llevan una copa junto a la boca ¿Piensas lo mismo que yo, Leonard? Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser Cuando el tajo va bien todos son flores y cuando va mal pues llegan las hostias El que pone las puntalas cuando danza el cepillo el que postea es el posteador porque va estrecho va mojao es que mojao Una cosa es decirlo cuando te dicen una cosa va estrecha y dices tú vas a mí de 40 centímetros y otra cosa es que tengas 30 metros de 40 centímetros pero mojao 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 ya no te mueves porque ya te acuerdas de no decir más y encima pero mojao cuando sales es que no te reconoces de lo mojao que vas y tiritando o sea porque la ventilación es fresca o sea sales tiritando y luego claro en julio catarro o sea no te lo crees Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando como es frecuente en nuestro espacio un fragmento de un documental es del año 2006 y se titula Mina escuchábamos en la voz de un minero de un protagonista de este sector la dureza precisamente del trabajo es algo que yo siendo de León he vivido muy de cerca he tenido familiares trabajando he tenido familiares también dueños de minas de la cuenca minera en la década de los años 20 y 30 del siglo pasado y es un sector que no voy a decir que conozca bien porque yo no lo he heredado y lo he visto siempre con ese horizonte que da el paso del tiempo pero que siendo de León siendo de la tierra pues siempre es cierto que ha estado muy presente y queremos hablarlo a colación de un libro que acaba de publicar la editorial Alfaguara Hijos del Carbón precisamente de una leonesa tocaya Noemisa Bugal bienvenida de nuevo a Ser Historia muchas gracias Nacho encantada de volver aquí siendo de León no podías dejar el tema que seguramente tú has vivido muy de cerca porque este libro es un ensayo literario no es una novela pero casi es una especie de diario personal de cómo ha ido tu investigación y tu punto de vista tu opinión sobre un terreno que a lo largo de la historia en León en Asturias en algunas comarcas también de Galicia ha sido el sustento de vida para miles de familias durante generaciones las minas Sí entre ellas la mía yo vengo de familia minera mi padre fue minero mis abuelos mi bisabuelo y yo soy de la montaña central leonesa de esa cuenca de Santa Lucía de Gordón un pueblo pequeñito ahí en la montaña central muy minero porque era la sede de la Ullera Vasco leonesa que era digamos la gran empresa de esa parte de esa montaña central y como tú dices ha sido bueno pues la riqueza para muchas provincias y muchos lugares también con sus circunstancias es decir un trabajo duro un trabajo que ha dejado un buen número de muertos por desgracia y mucho dolor en muchas familias y esa dureza hay que contarla y hay que conocerla y es un ensayo decías pues sí es un ensayo literario y es una mezcla de muchas cosas yo vengo a decir en algún momento que es como una ensalada de géneros tiene una parte de bueno pues libro de viajes una parte ensayística una parte memorialística incluso lo llamativo de todo es claro el paisaje quizás hoy cualquiera que se dé una vuelta por la montaña leonesa va a descubrir un paisaje maravilloso pero es incapaz de descubrir o de darse cuenta de lo que hay dentro de esas montañas que es un poco lo que tú has querido sacar a la luz en este libro Hijos del Carbón que bueno la tradición es de los siglos XIX y XX cuando escuchamos hablar de las minas es la época de la industrialización y donde el carbón bueno pues empezó a tener esa importancia pero imagino que las minas como tales vendrían desde mucho tiempo atrás ¿no? Sí por ejemplo uno de los sitios que narro en el libro es un pueblo que hay en Sevilla que se llama Villanueva del Río y Minas y es un sitio interesante porque en Villanueva del Río y Minas la minería empezó más o menos en el siglo XVII es uno de los sitios donde se puede rastrear pues más más hacia atrás ¿no? y además es curioso porque yo allí me encontré unas historias que relacionaban la minería reales me refiero con pues la compra de esclavos que hizo que hizo España ¿no? que siempre es una un manchón en nuestra historia que no se suele recordar demasiado que fuimos un país que traficó con esclavos y de hecho uno de los países europeos que más tardó en abolir la esclavitud y por supuesto en las colonias como fue el caso de Cuba pues no se dio hasta muy muy tarde y por eso la cantidad de población negra que hay en Cuba ¿no? y allí en Villanueva del Río y Minas tienen un monumento un recuerdo digamos a los mineros muertos muy muy sencillo una placa nada más y uno de los primeros que dice es a los a los obreros negros es decir a los esclavos africanos que habían trabajado en esas minas yo no he encontrado en toda España ningún recuerdo al trabajo de los esclavos que fue importante como sabéis sobre todo en el sur en Sevilla en Cádiz eran puertos esclavistas muy importantes ¿no? y eso a mí por ejemplo me sorprendió digo por por lo que por lo que va en lo histórico ¿no? pero es cierto que el gran momento de la minería en España fue finales del 19 y sobre todo el siglo XX pues el carbón fue el pan de todas las industrias ¿no? no había otro otro recurso y el desarrollo de los grandes pueblos industriales españoles que todavía mantenemos en Cataluña y el país vasco vino gracias al carbón sobre todo en el caso del país vasco carbón leonés palentino es lo que te voy a decir haciendo un poco hincapié en esa revolución industrial de mediados o del último la segunda mitad del siglo XIX y como bien decías la primera mitad prácticamente del siglo XX el carbón era la materia prima necesaria para hacer funcionar esas industrias que estaban bueno pues cambiando un poco el aspecto de las ciudades creando también esas ciudades haciendo que el tejido industrial fuera en aumento se comenzaba también los movimientos de población de zonas rurales hacia los exteriores o los núcleos urbanos y todo ello todo ello gracias al carbón sí y además con una circunstancia en esto que dices de lógicamente en las ciudades se creaban esos polos industriales que estaban alimentados por carbón pero después hay una cuestión dentro de las propias cuencas mineras que es curiosa y por ejemplo os voy a poner un ejemplo en el libro de la España vacía de Sergio el Molino él habla de los años 60 como los años del gran trauma porque fueron esos años sobre todo en los que hubo un mayor trasvase de la población rural a la población o sea de población rural a zonas urbanas y en las cuencas mineras pasó al revés en las cuencas mineras en los años 60 estaban necesitadas de mano de obra y estaba yendo gente de todas las provincias es decir esa zona rural industrial que quizá no está muy hablada estaba ocurriendo lo contrario que a las zonas agrícolas en sí mismas sino que estaban bueno tú vas a cualquier cuenca minera por ejemplo vas a la cuenca minera asturiana leonesa me da igual valentina y todo eran trabajadores de todos los sitios de España es decir eran poblados de aluvión que se construían gracias a otras provincias es decir eran zonas que en los años 60 les pasaba lo contrario que a otros pueblos y ahora mismo por ejemplo hablamos del momento histórico en el que estamos ahora se dice que estamos en el antropoceno bueno el antropoceno que sería un poco la era del ser humano empezó precisamente o un poco la fecha que ponen los expertos en 1769 cuando James Watt hizo la máquina de vapor que funcionaba con carbón es decir que de alguna manera el carbón inicia un poco lo que tú dices esa creación de grandes ciudades ese aglutinamiento de personas en las grandes ciudades y quizás es bueno el principal eco que tiene tu libro hijos del carbón es lo has experimentado has viajado has entrevistado a mucha gente lo has vivido en tu propia familia el hecho de que la mina es una forma de vida pero que va un poco más allá de esta frase un tanto idílica y romántica porque la dureza del trabajo en la mina es muy difícil de comunicar tú lo haces muy bien emocionas mucho con algunos de los testimonios que propones pero sobre todo eso es muy difícil no nos damos cuenta de lo que es la dureza de la mina ni siquiera en una visita turística ahora algunas minas que han sido musealizadas y se pueden visitar todo ello es bastante difícil de comunicar y de entender cómo debía de ser aquella vida si hay que entender que la muerte es algo que acompaña siempre en las cuencas mineras tú vas a cualquier cuenca minera y te vas a encontrar un montón de monumentos y bueno recuerdos memorialísticos sobre los mineros muertos entonces la muerte está ahí es un trabajo peligroso en el momento que alguien entra en la mina pues mi padre por ejemplo y los padres de tanta gente y también muchas muchas mujeres mineras que también aparecen en el libro pues tú no sabes lo que va a pasar es un poco yo la comparación que puedo hacer con otro trabajo siempre será por supuesto con el trabajo del mar cuando un pescador sale al mar nunca se sabe si va a venir una tormenta y va a quedarse allí y cuando un minero va a la mina pues no sabe si va a haber un derrabe un escape de grisú puede ocurrir cualquier cosa y esa muerte marca mucho y ha marcado la historia porque la historia de reivindicaciones laborales y de tan duras como ha tenido la minería y políticas no se entiende sin esa dureza es decir es un trabajo duro es un trabajo en el que te juegas la vida y si vienen problemas laborales la contestación va a ser muy fuerte también porque quiero decir no te vas a andar con tonterías es un trabajo que te puede llevar la vida y por eso se explica mucho la historia de las cuencas mineras esa historia sindical y política que ha sido bueno pues complicada y también muy interesante las huelgas del 62 por ejemplo las huelgas del 62 fue el gran momento o la gran bofetada al régimen franquista sobre todo porque esas huelgas que como sabéis empezaron en Asturias como decía Chicho Sánchez Ferlosio que hay una lumbre en Asturias que calienta España entera esas huelgas se pasaron a un montón de sectores y después llegaron al ámbito internacional entonces eso para el régimen franquista era una denuncia en toda regla de que aquí no había ni condiciones laborales ni condiciones desde luego políticas para poder manifestarse entonces bueno todo eso viene de la minería es parte de la historia de la minería y parte de la historia de nuestro país desde luego que sí porque bueno los logros que ellos alcanzaron luego se han ido pues extendiendo a otro tipo de trabajos no voy a decir que más sencillos o más fáciles en ocasiones como bien decías ahora en el mundo de la mar pues igual de duros pero llega la década de los 80 de los 90 el comienzo del siglo XXI y un sector que había sido absolutamente vital para muchas comarcas para las cuencas para valles para lugares de pronto pues el carbón deja de ser necesario o por lo menos no tiene ese respaldo en el sentido de que hay otras ofertas más baratas de otros países sobre todo del este de Europa y es ahí quizás donde empieza a haber los problemas ¿no? Sí la minería bueno como como os podéis imaginar ahora mismo solo hay una mina por ejemplo en producción en España que es el Pozo Nicolasa en Asturias de la empresa Unosa que es pública y el resto de las minas las que quedaban cerraron en 2018 porque y era sabido en 2018 acabaron las ayudas europeas a la producción de carbón es decir primero fue una cuestión más económica que ecológica aunque la base de ese cierre es los acuerdos de París y la lucha contra el cambio climático ¿no? pero eso sí ya había empezado como tú dices en los 80-90 en los 80-90 empezaron los primeros cierres y de hecho bueno pues la mayoría de las térmicas de las centrales térmicas en los últimos años el carbón era de importación ¿no? como digo cuestiones también económicas y demás ahora mismo han cerrado las térmicas es una cosa que tenemos a la vuelta de la esquina en junio de este año cerraron la mayoría de las térmicas de España que eso también aparece en el libro no todas pero la mayoría y estamos al borde o ya metidos en otro debate ¿no? que va a ser esa transición energética la creación de energía es importante todos la necesitamos hasta 2018 el carbón fue la tercera en producción de energía era la tercera después de la nuclear y de la eólica y ahora vamos hacia una transición energética basada en el viento y basada en el sol pero ya se están produciendo problemas porque de nuevo se pide a las zonas rurales que produzcan esta energía y a veces se está planteando poner estos molinos estos aerogeneradores en zonas de alto valor paisajístico y natural entonces es un es un debate que además no sabemos para las zonas rurales qué les va a suponer no parece que les vaya a quedar mucho si únicamente ponen los molinos y ya está eso después no produce arraigo ¿no? Lo decías ahora Noemisa Bugal autora de este libro Hijos del carbón publicado por Alfaguara en España ahora mismo solo queda una mina en funcionamiento ¿qué ha sido del resto? se han cerrado todas hay algunas que están abiertas al público y se han acondicionado pues para recrear ¿no? un poco y conocer cómo era esa vida hace décadas que yo no sé si tiene algún tipo de futuro en ese sentido Pues a ver te contesto un poco por partes hay muchas minas que se han convertido en museos está el Museo Minero de Escucha está bueno pues por ejemplo el Pozo Sotón en Asturias que permite además viajar o sea ir a la mina ir adentro bajar a muchos metros hacia adentro en el suelo es una experiencia curiosa es casi turismo de aventura ¿no? Bueno hay varias minas que se han convertido en museos y eso yo creo que es muy positivo y creo que es bueno como saldar un poco una deuda con la historia y con y con la memoria de los habitantes pero no es la solución para las cuencas mineras claro la solución para las cuencas mineras es diversificar industrialmente ¿no? y por otra parte me preguntabas perdona ah que el futuro bueno ahí como digo el debate ahora mismo es la transición energética ¿no? te voy a poner un ejemplo que está ocurriendo con esto cuando cuando cerraron todas las minas que hubo había necesidad de energía y se empezó a importar hay un cable submarino que va desde Tarifa hasta Marruecos bueno ese cable que siempre se utilizó Marruecos importaba energía de España cuando cerraron las térmicas ese cable digamos que se dio la vuelta en cuanto al uso ¿no? y empezamos a importar a través de ese cable energía de Marruecos hecha con unas térmicas de carbón pero localizadas en Marruecos ¿no? agárrate digamos que son estas contradicciones porque claro Marruecos como sabemos no está dentro de la Unión Europea entonces no está adscrita a los compromisos de reducción del carbono yo me quedo quizás con la idea más positiva y esa memoria que tenemos que hacer un poco todos con esos hijos del carbón ¿no? que es el título del último libro de Noemí Sabugal que no lo he dicho al principio aparte de ser leonesa que lo he insistido porque yo también soy leonés y todo lo que sea león aquí en Ser Historia siempre lo ensalzamos de una manera extraordinaria ella es periodista y escritora Noemí como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a ti como siempre gracias Nacho completamos esta hora de historia aquí en la cadena SER soy Nacho Ares y antes de hablar de mí pues hay que hablar de los compañeros claro que sí que se me va un poco la mano Fermín Agustí ha estado en la producción del programa Ana Caballero controlando las redes sociales y sí delante del micrófono y en la dirección vuestro humilde servidor Nacho Ares les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER y nosotros regresamos la semana que viene hasta pronto suscríbete a SER Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube Cadena SER La Radio iVoox Google Podcast